va medio prediciendo hacia donde apunta cada escuadra, pero bueno, vamos a empezar a decir mi estimado Leandruquis la emoción a flor de piel nos encontramos en la fase de draft, los picks y bans por parte de Falcon Esports de Myanmar vs S11 de Argentina y ahí tenemos la fase de baneos por la parte de escuadra de Falcon, tenemos ahí a Carrie Pick que te había mencionado al parecer pueden dejar libre el glue como tú mencionaste hace un momento, pero aún falta baneos por parte de la escuadra de S11 Argentina también como por Falcon, tenemos el baneo de Eve también, que es un héroe muy molesto, ya nos hemos esperado este baneo porque en la cancha es muy molesta de controlar, tenemos ahí el segundo baneo por parte de la escuadra de S11 Argentina a la Wanwan, no la quieren ver en este campo de batalla, ayer la vimos, no tuvo mucho, mucho, no se dice, mucha relevancia no, no tuvo la facilidad de escalar, no tuvo el daño suficiente, no hubieron teamfights que le beneficiaran entonces no pudimos ver un buen desarrollo de una Wanwan el día de ayer ahí tenemos también el baneo de Faramis por parte de la escuadra de Falcon, que es un pick muy molesto terminan baneando a glue la escuadra argentina, a pesar de tener la tendencia a usarlo ambas escuadras preferible no dejarlo al otro lado porque tienen el primer pick, entonces lo terminan retirando del campo de batalla Falcon termina quitando a Joy del campo y que pick nos entrega a Falcon y si, sale automáticamente Valentina para complicar la situación desde la línea central para evitar que S11 pues tenga provecho completo de los últimos por parte de los héroes que terminen eligiendo así que, bueno, vamos a ver cómo se desarrolla esto la Pulapu queda disponible para S11, por ejemplo, que es un pick que gustan también queda Yushon, por ejemplo, desde la línea de experiencia o si en todo caso quieren ir hacia la línea central, pues digamos que Farse está disponible pero de igual manera contra Valentina es bastante complicado van a ir por, uh, ojito, Benedita Benedita elección para Papa 2, que ya lo ha llevado dos veces con anterioridad y esta sería la tercera vez que elige a Benedita y ahora, show para, obviamente, el roamer de la escuadra de S11 una propuesta interesante, ¿no? un show que va a querer entrar encima de esta Valentina poder sacarla fuera de posición y Benedita que le va a dar esas facilidades de abrir espacios para la escuadra de S11 me parece un gran arranque en cuanto al draft sí, sí, fíjate que S11 está yendo netamente por movilidad netamente por movilidad y aguante a la vez porque Benedita puede esquivar el daño y el show en recorrer aguanta lo suficiente para entregar una buena teamfight a su equipo por la parte de Falcon tenemos libre a Fanny, mi estimado Noiz una Fanny que va a ser muy, muy molesta y a manos de Naomi tenemos a Kaya Naomi tiene muy buena funcionalidad como recorrer y tener una Kaya en sus manos creo que cumple la misma función que el Franco, ¿no? no, son Franco y Kaya son dos héroes que te dan un CC neto en la partida así es, así es mucho, sí tenemos un hecho divertido, ¿no? menciona Dale la única cosa que me hizo decidir ser coach en Myanmar es porque su estilo de juego es muy interesante es lo que menciona Dale por parte de Myanmar ahora sí, concentrémonos un poquito más en los Pixivans salía Martis por ahí me parece una buena respuesta al menos contra Fanny creo que por ahí puede frenarla y en cuanto a los últimos Vans que vamos viendo en pantalla los muchachos Kavita removida por parte de Falcon Esports que habría sido bastante buena también encima de esta Valentina por ahí para borrarla, ¿no? lo más rápido posible aunque Valentina también se habría aprovechado sí un poquito que se había aprovechado bastante bien de ese último y S11 termina removiendo Harith, ¿no? apuntando ahora sí a Stipex que lo hemos visto Harith y Lunox han sido uno de sus Pix constantes sí, sí, vamos a ver bueno, Harith es muy bueno en manos de Sipex que la opción de haberlo baneado creo que es muy buena termina nos muestran ahí ya qué baneo va a dar termina eligiendo a Lapulapu como van de esta partida creo que hubiera sido un pick bastante molesto con la resistencia y el front que hubiera brindado a la escuadra de Falcon, ¿no? me parece un excelente baneo creo que creo que la escuadra de Falcon tiene la posibilidad todavía de llevar a Ferdin no estoy seguro podría ser una buena opción la verdad en contra de la escuadra enemiga termina baneando Brody que es un pick con muchísimo daño la escalación que tiene el midgame es muy buena y esos rayos que bajan una barbaridad, ¿no? ahí tenemos a Kai que ya nos va a dar el cuarto pick por parte de la escuadra argentina nuestro representante latinoamericano uno de los dos que quedan, ¿no? es uno de los dos que quedan y que todos queremos que continúe en este camino tedioso, ¿no? sí, queda Cloud tal vez para Kai queda Edithel también que es otra elección que ha optado previamente Beatrix también está disponible pero realmente Beatrix es un pick que ha salido con mucha frecuencia creo que ha sido pickado 19, 20 veces pero tiene un win rank muy malo tiene un win rank de 20%, 25% ¡Ojito Chang! ¡Oh! ok ok le quita, le quita va a quitarle la Lunox a Zipex que veníamos mencionando nosotros esos picks con Ford por parte de Zipex le gusta llevar magos y va a ser una Lunox desde la línea central dejando el último pick para Kai me parece una gran respuesta de ese once realmente creo que es una muy buena lectura aquí Zipex va a tener que responder con algo que tal vez salga un poco de su zona de confort puede ir por Cloud puede ir por los picks los tiradores clásicos que hemos mencionado o tal vez sorprendernos con algún otro pick Yellow Flash va a decidir Fredrin y Zipex Beatrix ahí está Beatrix, Beatrix el pick que iba a dar y justo lo que te mencionaba para mí me parece una buena opción el pick de Fredrin para la escuadra de Falcon porque tiene picks a los que puede contrarrestar o obligarlos a quedarse en caso conecte el arro tiene al Martis a la Benedetta al Chou que son tres héroes melee tres héroes melee que sí o sí se te van a acercar entonces tener el arro de Fredrin puede brindar una buena una buena tinfa y ahí está el pick que mencionabas mi estimado Noiz una Irritel para esta partida sí Irritel que tiene bastante movilidad de igual manera le da esa facilidad de poder golpear mientras va avanzando es bastante bueno para acompañar a Benedetta para acompañar a Chou creo que apunta una muy buena composición por parte de la escuadra de S11 lo que me preocupa es que no no hay tanto aguante no hay tanta resistencia por parte de la escuadra de S11 a diferencia de este Fredrin en contra que aguanta una barbaridad sinceramente por parte de la escuadra de Falcon aparte que Fanny también ha aparecido para la escuadra de Falcon ojito que hemos visto unas Fanny pues top 1 top 1 de las mejores Fanny por ahí en todo el M4 que pertenecen pues a la región de Asia muchachos comentennos ustedes que escuadra creen que va a ganar será Falcon Esports será S11 viendo nada más obviamente estas alineaciones nos movemos a la tierra del amanecer para disfrutar de este enfrentamiento entre Myanmar versus Argentina Leandro Kiss ahí tenemos ambas las escuadras movilizándose ya los recorrer que comienzan a intercambiar habilidades ambos tiradores apoyando a su jungla para que tengan un progreso más rápido aparte que el Martis ya de por sí avanza muy rápido la jungla y tener este apoyo le da un poco más de facilidad de rotación escalar más rápido y conseguir el nivel necesario para ya hacer los respectivos focus a las líneas ahí tenemos a Erwin que se manda rápidamente en contra de Justin que queda muy tocado llega Naomi Naomi a hacerle el daño a Chan Chan que obligatoriamente tiene que usar el parpadeo para sobrevivir y cuidado con Yotun que está muy cerca de Valentina y puede terminar cayendo Erwin que se acerca la lechuga para Yotun Yotun que se termina llevando la lechuga un minuto para la tortuga Fanny ya escalando lo más rápido posible para sacar su nivel 4 Benedetta en la zona inferior haciendo el canrejito de oro cuidado que Ferwin también está cerca y esta batalla por la tortuga puede estar potente porque vemos ambas escuadras ya posicionándose Nois así es así es en la línea central ya se suma Gen que aún no es nivel 4 pero va a llegar dentro de muy poco ya se llega al nivel 3 cuidado se lo hace con todo rápidamente siempre el destructivo de igual manera de siempre Chan lo termina asesinando la primera sangre pertenece a la escuadra de Falcon te mencionaba la Fanny te mencionaba el pick de Fanny es tan sencillo para la heroína poder entrometerse en las peleas poder hacer estas intromisiones y salir con mucha calma es la primera sangre para Falcon ese 11 se ve castigado esta vez si se ve castigado cuidado con Fanny que se manda todo se abalace en contra del Martis no le logra bajar lo suficiente acaba de perder ya su blue no tiene esa resistencia para su energía ese cooldown ese desgaste de energía que bueno el plus como se diría en caso contrario de evitar el desgaste tenemos a Justin ahí en la tortuga haciendo el sonido respectivo Naomi también se va a unir a esta defensa a este zoneo Yellow Flash que también va llegando a apoyar a la squadra de Falcon Gaming cuidado con Papa 2 que acaba de activar el petrificar y también su última y se van a por Yellow Flash que termina cayendo a manos del show la tortuga que termina siendo por la squadra de ese 11 Argentina que ya pone el marcador uno a uno pero llevándose un objetivo a su favor Kai que también baja la zona central para tratar de sacar un poco más de far y mira que leyó bien el ganqueo que estaba haciendo la Fanny si de igual manera no sabe que Ken va a estar completamente online ahí va Kai rápidamente intentando ir encima de Zipex pero está veinteando la habilidad entra Ken con todo incluso la estructura lo va a terminar asesinando no te lo creo Fanny otra vez haciendo de las suyas la paciencia de Ken lo termina premiando esta vez asesinando así a Kai que había leído muy bien la jugada pero pues ya no esperaba que Ken aún se mantuviera en esa zona lo intentó ese 11 a través de Kai al menos ir por Zipex pero Ken muy atento para responder 2 a 1 en el marcador cuidado Jetung también se suma a la línea central ya nivel 6 quiere ir por Justin protege Naomi la lechuguita pertenece uy 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 pertenece a la escuadra de S11 esta vez a la escuadra de S11 cuidado con Erwin que ya comenzó a cargar los stack y llega Fanny Ken Ken llevándose o bueno dando la kill de show a manos de Naomi ese recorrer también sirve como carnada de esta partida el verdes también deshizo de carnada le facilitó una kill a Fanny que las kill para una Fanny son su paso a escalar cuidado con Benedetta que puede recibir el ganqueo por parte de Ken no decide retroceder Papadoc que parece que va a buscar a Fanny no la encuentra no la encuentra dijo uy que es esto y se terminó desapareciendo cuidado con Justin en la zona central puede recibir todo el lello por parte de S11 Argentina se mandan se abalanzan se termina llevando a Justin Papadoc cuidado con Ken se metió con todo se llevó una kill pero quedó muy tocado así que retrocede cuidado con Zipex que también está tocado termina robando la jungla en la escuerza de S11 Argentina Yellow Flash que llega tarde ya no logra apoyar a su equipo y S11 a pesar de la reacción termina perdiendo más compañeros un tanto robar jungla pero arriesgándose mucho la Fanny igual sigue armándose es cierto la Fanny ya va tres kills en sus manos y no ha caído ni una sola vez cuidado ahora sí Ken haciendo demasiado daño encima de Papadoc que tiene que echar a correr Ken otra vez haciendo de las suyas es el 4 a 0 para Ken llegó a YouTube pero es bastante tarde Ken nuevamente se retira hace el vaqueo con eso pues le basta realmente Ken está haciendo las mismas jugadas entrometerse generar una kill y luego retroceder completamente cuidado y el último esta vez encima de Erwin bastante problemas para él Kai también se termina sumando la línea central para apoyar a Chan liberando un poco la presión en la parte superior Beatrix igual forma S11 desea ir por el siguiente objetivo por la tortuga pero cuidado con Ken ok Jotun asegura la tortuga para el escuadra de S11 Ken quería ser nuevamente quien genere problemas para Argentina pero esta vez no lo consigue Leandro no lo consigue y mira que se llevan el segundo objetivo que solamente les está sirviendo para intentar recuperarse un poco en tanto a oro tenemos ahí a Naomi dando visualización Erwin que termina conectando muy bien la última y termina cayendo Naomi a manos de él calla Jotun Jotun que quiere buscar una kill más Justin que está muy tocado cuidado con Jotun que se pone a robar la jungla enemiga Ken que se va a meter con todo cuidado que puede terminar en ardición Erwin Erwin que conecta el CC cuidado que está muy tocado la Lunox la Lunox activando la última claridad se escapa con nada de vida Erwin Erwin con un pixel de vida lo que se escapa la escuadra de S11 Argentina termina robando un Blue necesario para impedir que Fanny termine escalando en esta partida le ponen un estate quieto sin energía hasta el momento nois Argentina va respondiendo de muy buena manera ese robo de Blue es clave es clave para que Fanny no siga saliendo de control y de igual manera Martis por ahí se encontró su propio Blue en su propia jungla así que perfecto lo que está haciendo S11 que a pesar que hemos visto buenas kills a favor de la escuadra de Falcon S11 lleva ligeramente la ventaja en cuanto a oro no es mucha es casi mil de oro no es mucha no es aplastante pero es considerable es bastante considerable a favor de la escuadra de Argentina pero ojito que a ver toda esta presión que ha generado Falcon te mencionaba siempre ha sido de 4 a 1 Beatrix sigue en la parte de arriba por ahí estaba armándose y ahora finalmente Zipex va a querer sumarse con su escuadra porque ya tiene el daño suficiente para hacerlo si si tenemos ahí la rotación de líneas el Kai termina bajando al igual que Beatriz evitando el estar cayendo en batalla porque una Beatriz le puede generar muchas complicaciones la tortuga que ya va a salir pronto se posiciona la escuadra de Falcon cuidado que Fredrin se pone a hacer el front de esta partida el show el show que está buscando a nuestra estimada Fanny no lo conecta Yellow Flash ahí activando el arro uy 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 apareció el blue y no impidió que pueda pasar en medio de la jungla la escuadra de Falcon cuidado que pueden estar en serio problemas Erwin que se manda con todo la última parte Zipex queda muy tocado Erwin que termina cayendo cuidado todo la escuadra de Falcon que está muy tocado Erwin Martins que se manda con todo puede activar la ulti y la ulti robada por parte de Justin lo hace excelente termina cayendo Justin Jotun que mencione Jotun termina cayendo por parte de la escuadra de Z11 Argentina que tal robada de ulti por parte de Justin le permite a la escuadra de Falcon recuperarse y ahora también da permiso a que Ken recupere un poco de jungla no robándole al enemigo ay lo que hace Justin brutal antes de que caiga Erwin le termina robando el ulti y con eso pues da la vuelta para enfrentarse así a Jotun y asesinarlo antes de que pueda oír de las garras de los chicos de Myanmar gran trabajo de Valentina ahí por parte de la escuadra de Falcon pero a ver como reacciona ese 11 que por cierto se llevó el objetivo en la parte de arriba antes de poder tomar esa teamfight ojito allí se llevaron el objetivo los chicos de ese 11 y nuevamente pues estamos en una situación sumamente pareja el oro está completamente igualado a pesar que vemos 8 kills a favor de Falcon lo que si tal vez está medio desestabilizado es que hay una cantidad de niveles notorias para la escuadra de ese 11 a pesar que hemos visto que Ken ha estado completamente batallando realmente no es nivel 10 a diferencia de Jotun que por cierto es nivel 12 ahí va Ken cuidado bueno Jotun haciendo de las suyas cuidado abajo rápidamente se encargan de Erwin Naomi lo atrapa con eso la novena para Falcon pero no se siente que están capitalizando los chicos de Falcon mira Kai espera la oportunidad bastante daño Luna se lanza con todo Chan 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 quiere aguantar quiere a Justin quiere a Justin hace 100 a Nakai Chan tiene que salir Papa Dog termina llegando a ver que puede hacer Falcon son 3 héroes contra 2 de su estilo está bastante expuesta Papa Dog quiere limpiar el minion lo termina consiguiendo cuidado el daño encima de Naomi Chan 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 el parpadeo para huir si no habría perdido la vida en el campo de batalla que cerca estuvo Falcon de lograrlo y ahora si aparece el Lord básico al Lord básico en la zona inferior y el 10 a 3 en el marcador también se hace presente a ver como se organiza para tomar este objetivo ambas escuadras Leandro si si mira hay algo que está un poco sobre extendiéndose la escuadra de S11 argentina vamos a ver como definen este Lord la escuadra de Falcon Gaming termina iniciándolo Papa Dog que se va acercando ya tiene listo superificar su hechizo de batalla está listo para dar una buena función yo tuve que se acerque a la zona del Lord cuidado con el franco tirador conecta el CC el Kaya Erwin que se encuentra el problema termina activando la última termina cayendo a manos de Justin Justin que se hace una kill Yellow Flash que se posiciona en la boca del Lobo no le importa tiene que aguantar todo la escuadra de S11 la escuadra de Falcon que quiere retomar un poco las líneas ahora tiene que retroceder tiene que calmarse un poco la escuadra de Falcon porque tiene un Lord tiene un Lord tiene un Lord que está en contra de ellos ahora tiene que saber cómo responder en la limpieza de las líneas mi estimado Nois así es así es veo una situación bastante incómoda para ese 11 a futuro porque Zipex no ha perdido la vida en ni una sola ocasión a comparación de Kai que ha caído tres veces ya en el campo de batalla a diferencia de esta Beatrix que ha estado parmeando a todo momento ella está completamente libre parmeando y no sabemos pues cómo de armada termina estando cuidado ahí la entrada en la línea central llega Ken quiere responder ante la agresión por parte de ese 11 se lanza encima de Shawn le bajó la mitad de vida Shawn tiene que tener cuidado Yacy también se termina aproximando mientras tanto Kai 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 no pierde el tiempo Kai la zona de abajo Kai la estructura en la parte inferior Benedetta por parte de ese 11 también defendiendo la zona de arriba mantienen sus torres los chicos de ese 11 esto es importantísimo para el control de mapa la escuadra de Falcon a pesar que lleva 11 kills en su haber ha perdido ya cuatro estructuras a diferencia de la escuadra de ese 11 que no ha perdido ni una sola torre si, si tienes razón y aparte las estructuras son pieza clave para el avance del equipo cuidado en la zona central que Yellow Flash conecta contra Jotun 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 muy tocado no va a poder escapar termina cayendo a manos de Betty Zipek Zipek si quiere defender ah no fue Justin el que estaba con la ulti de claridad me preocupé por el tirador me preocupé por Naomi dije ya se va a morir y no era Justin era Justin el que nos da la sorpresa cuidado con Shawn que puede estar muy expuesto puede caer en la trampa enemiga Yellow Flash ahí posicionado cualquier momento que pegue el bling se zonea un poco Chan visualiza que está el enemigo ahí entre los arbustos y se va hacia atrás Justin ahí causándole un poco de daño le causa estragos a Papadog termina procediendo cuidado con Naomi que puede conectar la ulti se termina escapando Papadog que se va a meter bajo torre sin miedo al éxito dijo la escuerda de Falcon Gaming y ahora se pusheó en la zona inferior consiguen una torreta una estructura la escuerda de Falcon para recuperarse para sacar un poco de ventaja en lo que es el farm lechuguita para la escuerda argentina ay 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 13 a 3 en el marcador vemos ya como el daño va siendo importante en esta etapa del juego porque Ken está muy armado no ha perdido la vida ni una sola vez cuidado con esta iniciación esta vez mira cuánto daño recibe Yotun se salva por muy poco ay ay esquivo el daño esto va muy cerca esto va muy cerca cuidado que llega Kai bastante daño esta vez siempre Yostin buena entrada por parte de Erwin pero no la suficiente al menos para asesinar a uno de los miembros de Falcon que ahora si se asocian de al menos de 4 héroes empiezan a presionar destruyen la estructura central mientras que Fanny también limpiando la zona de arriba encargándose de otra estructura con mucha paciencia Falcon va recuperando terreno y ahora van a ir por el lore el lore mejorado que lo tiene que defender ese 11 Yellow Flash está al frente Erwin es el que tiene que iniciar a ver si quiere ir y recibir a Yellow Flash está cerca la escuadra de ese 11 Benedetta en la línea central Falcon cuidado Ken se quiere lanzar encima de Benedetta mientras tanto el lore casi mitad de HP ya va a caer a Kier que se lo termina robando se lo lleva Ken no te lo creo pero la batalla continúa va a caer Papadog continúan batallando los chicos de Falcon quieren buscar a otro cae cae ya no le sale no le sale a ese 11 salta Chan 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 querrán perseguir Yotun intenta responder pero Falcon Falcon se va a conformar con haber ganado esta batalla con haberse llevado el lore y haber asesinado a dos miembros de ese 11 si prácticamente tenemos el sacrificio de Fanny ahí para dar un poco más de apertura a la escuadra de Falcon que comienza a hacer push-out en la zona central cuidado con Naomi que acaba de conectar con Real Alunos que termina cayendo a manos de la escuadra de Falcon se va por Yotun Yotun que también termina cayendo Justin que no sobrevive el daño de la estructura se termina llevando su vida y ahora la escuadra de Falcon también va a hacer el push-out respectivo en la zona inferior Veneta que sale para hacer la limpieza va a activar la ultimate va a activar la ultimate y solamente defiende con sus habilidades con su daño con su ataque se manda por Yellow Flash no conecte el arro no lo ordena en tu par el individuo cuidado Yellow Flash muy tocado la ultimate por parte de show interrumpe a Omi ¡Lol! Franco tirador por parte de Zipex conecta de manera espectacular y se lleva la vida lo caza totalmente cuidado con que que se mata con todo quiere llevarse a Papa Dog no tiene energía suficiente para continuar mi estimado Noiz ¿qué está sucediendo? ¡Ay, ay, ay! Beatrix le conectó le conectó el headshot al señor Erwin con eso bastó para asesinarlo cuidado que ahora sí destruye el individuo sale con todo ese 11 y 2 al frente termina matando a Chan Beatrix le golpea demasiado fuerte Papa Dog de igual manera intenta buscar la kill viene el último y por parte de Benedetta pero no hacen daño suficiente quien tiene energía quien quiere buscar a Papa Dog Justin se acerca a Papa Dog es el único por ahí que sobrevive Erwin aparece y ahora Falcon tiene minions tiene minions viniendo por la línea central podría ser un todo nexo son cuatro héroes Erwin que desea ganar un poquito más de tiempo pero no es suficiente termina perdiendo la vida revive y adiós adiós a Chou el nexo expuesto los minions apoyan apoyan a la victoria de Falcon que sí o sí no hay nada más que decir se llevan esta primera partida a la escuadra de Myanmar ese 11 gaming Argentina lo intentó balanceó muy bien todo toda la partida pero pues la victoria es inminente para la escuadra de Falcon que